Hey, este es donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad, que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez, solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me abra como tú me amas Que nadie se mueva sin que tú estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino Amé, amé, ángel también que tú te pidas Amé, amé y quítame el dolor Siento lo que quiero preguntarte, respuesta por si no puedo equivocarme Y si me caigo, tú estás para levantarme, aunque mis hermanos sean los primeros Sé buscarme y señalar los errores que tú ya me perdonaste Y si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez Y si pierdo el foco, voy contra la marea y sin reposo Sé que aunque estés en un hueco, no estoy solo Sé que aunque estés en un hueco, no estoy solo Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Aquí le vemos, cuídense a mí Haz conmigo, que no es de mí Y aquí te pido, que no me llenas Quédame, quédame, que tú te pido Quédame, quédame, quédame el dolor Amé, 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 amé Aquí está a mí, que tú te pido Amé, amé, quédame el dolor Amé Amé